Blue Report. El mundo desde México. Hola, ¿qué tal? Yo soy Ciro Di Costanzo, queridos amigos de Blue Report. Y estas, estas son las noticias en el mundo. En Pensilvania, apuñalan a 20 en un colegio. Un alumno, un alumno apuñan a una veintena de sus compañeros en un colegio secundario Franklin Regional High School ahí en Murrisville, Pensilvania. Impresionante. Ahora resulta que no solamente es el problema de las armas de fuego, ahora lo hacen con armas blancas. Varias de las víctimas, la mayoría de las cuales tienen entre 14 y 17 años, es decir, ya están creciditos, están en estado grave, se encuentran ingresados en al menos cuatro hospitales y el sospechoso ya está bajo arresto. ¿Por qué hizo esto? No se conocen los motivos. Pero yo le pregunto a usted, ¿por qué pasan estas cosas en las escuelas de los Estados Unidos? ¿Por qué? Bien, mientras tanto, manténgase informada a través de Blue Report respecto de esta noticia. Mientras tanto, me voy hasta Moscú, en donde advierten de una guerra civil en Ucrania. La Cancillería rusa advirtió del riesgo de una guerra civil en Ucrania debido a una acción militar ucraniana contra prorrusos que se manifiestan en ciudades de esa exrepública soviética. Grupo Radical, sin especificar, mantenía a 60 personas como rehenes entre una oficina gubernamental en la ciudad oriental de Luhansk, dijeron autoridades ucranianas. El Servicio de Seguridad de Ucrania dijo que los separatistas tienen a los rehenes en el interior de una sucursal del Servicio de Seguridad y los están amenazando con armas y explosivos. Hasta este momento ya han liberado. Mientras tanto, un Washington John Kerry acusa al presidente ruso Vladimir Putin de estar detrás del ambiente de caos, pero de caos que hoy se vive en Ucrania. Ante esto, Estados Unidos ha decidido enviar el barco de rey de guerra USS Donald Cook, en donde va a participar en maniobras junto con el ejército ucraniano, según informó el Pentágono. Como puede usted ver, la tensión no se ve a la vera del Mar Negro. Desde allí me voy hasta Pyongyang. Kim Jong-un, elegido de nuevo. El Parlamento Norcoreano, la Asamblea Suprema del Pueblo, eligió de nuevo a Kim Jong-un como líder del país, presidente de la Comisión Nacional de Defensa. ¿Usted cree a quién cree que iban a elegir? Pues si el anterior era su papá y el anterior era su abuelo. Pues evidentemente esto no cambia, ¿no? Pero bueno, como dato, déjame decirle que el cargo del presidente de la Comisión Nacional de Defensa era ocupado por Jan So Taek, el tío incómodo de líder, que fue acusado de traición al régimen y ejecutado el pasado diciembre. Kim es también el primer secretario del Partido de los Trabajadores en el Poder y además es comandante supremo de ejército. Su reelección a la cabeza del principal órgano militar le otorga un poder supremo en este país altamente militarizado. Esto en la península coreana. Me voy ahora hasta el continente americano. Sora Norte, estoy en Canadá y en Toronto. Con tijera en mano, deja cinco heridos. Le cuento que al menos cinco personas fueron heridas hoy con un arma blanca en un edificio de las oficinas de Toronto, Canadá. La ataque ocurrió en el quinto piso de un edificio ubicado en la calle de Young y la avenida York Mills. La emergencia sucedió poco después de una llamada de alerta que reportó la presencia de un hombre armado con unas tijeras en el edificio. La policía reportó la detención del sospechoso, aunque se ignoran hasta este momento los motivos de dicha agresión. Bien, me regreso a México, nuestro país, que va a la baja los pronósticos de crecimiento. A la baja. Banco Mundial recorta pronósticos de crecimiento económico para México de 3.4 a 3% para el 2014. Al presentar el informe de perspectivas económicas de América Latina, el economista en jefe del organismo internacional, Augusto de la Torre, dijo que lo que ahora preocupa en México son los resultados de la reforma, aunque para ellos era necesaria la paciencia, pues no solamente llevará algunos años para que den frutos, sino además todavía no se aprueban las secundarias. O sea que estamos a la espera. Manténgase. Así son las cosas, sí. Y así se las hemos contado a usted. Manténgase informado a través de Blue Report. Y con ello, ¡amplia tu mundo!